Lo que importa es lo que interesa No aceptes la derrota y esfuérzate por ser feliz Un, dos, mujeres arriba, un, dos, varones arriba, un, dos, tres y todos arriba Rosy Fernández, simplemente Roseli Siempre pensé que en el amor todo era felicidad No imaginé el dolor que me causaría Aún lo llevo en mi mente, recuerdos de su traición Marcaron toda mi vida, que no lo puedo olvidar Que no lo puedo olvidar Desgraciado malo hombre Por tu culpa estoy así Embriagada y vagabunda Echaste mi vida a perder Desgraciado malo hombre Por tu culpa estoy así Embriagada y vagabunda Echaste mi vida a perder Y ahora, que me vas a decir Una mentira más Y no podré soportar Ya no Desgraciado Un, dos, varones arriba, un, dos, mujeres arriba Un, dos, tres y todos saltando Siempre pensé que en el amor todo era felicidad No imaginé el dolor que me causaría Aún lo llevo en mi mente, recuerdos de su traición Marcaron toda mi vida, que no lo puedo olvidar Que no lo puedo olvidar Desgraciado malo hombre Por tu culpa estoy así Embriagada y vagabunda Echaste mi vida a perder Desgraciado malo hombre Por tu culpa estoy así Embriagada y vagabunda Echaste mi vida a perder Quiero matar mi tristeza Solita con mi cerveza En cada vaso que tomo Maldigo tu nombre Si antes yo te amaba tanto Ahora te desprecio Quiero matar mi tristeza Solita con mi cerveza En cada vaso que tomo Maldigo tu nombre Si antes yo te amaba tanto Ahora te desprecio Porque en cada canción Hay un sentimiento Esta es mi inspiración Kilder Rodríguez Y en los teclados Rolando Pariona Cintura Cintura, 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 cintura Y seguimos adelante Así se goza Así se goza Así se goza Voz, canto de encanto Rosy Fernández Para todo el Perú Cintura, 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 cintura 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 Cintura